Totalmente, totalmente. Los operativos no solamente son en la zona hotelera, son en todo Mexicali. Estamos trabajando en todo Mexicali. La verdad que no hemos parado de trabajar en el tema. Obviamente no lo vamos a hacer. De hecho, el día de mañana estamos pensando en poder estar en distintos puntos de la ciudad. Obviamente es un trabajo que se tiene que hacer desde muy temprano de la noche hasta muy de madrugada. Bueno, que son las 2 de la mañana. Finalmente ahorita todos los lugares estarán cerrando a las 2 de la mañana. Pero debemos de hacer presencia en todos lados. Las familias mexicalenses se debe tener la seguridad en todos lados. No solamente en la zona hotelera, es en todos los lugares que haya bares. Con respecto a la prohibición de horas extras y algunas medidas de seguridad que piensan tomar. ¿Ya lo que habiliaron con las asociaciones de bares, todos ellos están de acuerdo? Totalmente. Mira, obviamente el tema de las horas extras es un tema en donde, si bien es cierto, todos los lugares están cerrando a las 2 de la mañana. Hay que decirlo y ser muy puntuales en el tema. No se ha hecho una modificación al reglamento. Esto es una voluntad por parte del gremio, para efecto de qué? De darle la certeza y la seguridad a todos los comensales. Que hasta las 2 de la mañana se esté cerrando, para efecto, repito, de darle la seguridad a todos los comensales que van a este lugar. Obviamente estamos trabajando, estamos operando con la dirección de bomberos, estamos operando con el área de supervisión de permisos. Estamos operando con la dirección de seguridad pública desde la competencia municipal, viendo todo lo que nos compete en cuanto al reglamento. Por eso es que es importante decir que el gremio de los bares, de los antros, está con el gobierno de Mexicali. ¿En qué sentido? En que está la voluntad de cerrar en un horario que son las 2 de la mañana. Y está la voluntad de ser inspeccionados para que se le dé la certeza al comensal que van a estar seguros siempre cuando se estén divirtiendo. ¿Va a ser temporal esto de no horas extras o va a ser ya permanente? Hasta el momento tenemos la idea que va a ser temporal, obviamente. Es un tema que hay una temporalidad porque no hay una modificación del reglamento. Sin embargo, hasta ahorita, hasta el momento, se estarán cerrando hasta las 2 de la mañana.